El 14 de marzo tuvimos una reunión con la orquesta en la que nos tocó comunicarles y que hasta nueva orden la decisión era que todo el mundo se iba para sus casas, a guardar una sana y respetuosa distancia para evitar la propagación del coronavirus. Días después, algunos pocos días después, hablé por teléfono con Julio Reyes Copelo, mi amigo de tantos años, que está en Miami y está en la misma condición de cuarentena allá, con la misma razón. Nos emocionó muchísimo aceptar esta invitación de Juan Antonio Cuellar. En realidad con Juan tenemos una amistad muy grande y nos hablamos muy a menudo. Él me llamó y hablando se me ocurrió la idea de que hiciéramos esta obra que es bellísima, y se me ocurrió la idea de hacer este reto tan grande, de grabarlo virtualmente con todos los músicos en sus casas. Mi trabajo consistió en la edición de audio del proyecto. Fue un proceso que tuvo dos partes. La primera fue la creación de una maqueta mini, es decir, una maqueta de audio de la obra, sobre la cual los músicos pudieron grabarse. La segunda fue la sincronización de todas las grabaciones que hicieron los miembros de la orquesta para darle todo esto combinado al productor Julio Reyes y juntar todo esto con el video final. Durante esos tres días era recibir todos los videos y tratar de... ¿Cuántos videos? Pues 60 videos. 60 incluyendo el director. Sí, exacto, y tratar de contar la historia de la pieza de una manera congruente emocionalmente y que cuando uno vea el video sepa exactamente el mensaje que queríamos decir. No imaginaba a qué punto el resultado iba a ser tan extraordinario. Ver a todos los músicos reunidos involucrados con mucha pasión y profundidad es el regalo más bello que podíamos ofrecer al pueblo colombiano y más allá, a la mayoría de la gente confinada en el mundo en este momento. Fue muy divertido hacer este experimento, que grabar en casa es muy distinto a grabar en un estudio por todos los ruidos que pueda implicar, que pueda haber. Más ahora que todo el mundo está en su casa, vecinos, perros, taladros, todas estas cosas que suele haber en los conjuntos. Tuve muchos problemas porque estoy en un cuarto donde hace muchísimo calor, necesito un ventilador porque de verdad es muy, muy, muy caliente. La afinación del instrumento, nosotros los instrumentistas sufrimos mucho con el tema de la afinación en estos climas tan cálidos. Pues muy difícil controlar en realidad el ruido de cosas que uno no tiene control, por ejemplo, el ruido de una moto aquí, pues donde vivo, regularmente es un barrio residencial donde casi no se escucha nada. Llevar a cabo las grabaciones para el proyecto Nimrod fue para nosotros bastante interesante, ya que tuvimos que ponernos de acuerdo y ceder tiempo para que cada grabación saliera perfecta. Tuvimos diferentes retos y complicaciones, uno de ellos fue la parte técnica, el hecho de tener que grabar con el micrófono del celular, porque pues si bien habíamos hecho muchas grabaciones antes, siempre había sido con micrófonos profesionales. La persona que me ayudó fue mi señora madre, que aquí la ven. Ella fue la que me ayudó, la que tuvo paciencia, la que puso play y la que me dio ánimo. Y así inició todo este proceso que permitió que casi 60 músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional grabaran cada uno desde sus casas este material tan bonito que hoy en día nos llena de orgullo y nos abre una fuente de contacto con el público que antes no conocíamos. Una experiencia realmente única, fue muy bonita. Bueno, esperamos por supuesto que todos lo estén disfrutando y que de alguna manera este es un bálsamo en estos momentos tan complicados para el país, para la humanidad. Quisimos decirle a los colombianos y al mundo que la música es la mejor mensajera para llevar paz y esperanza en estos momentos difíciles. A pesar de estar separados, nos une la música. Creo que es en estos momentos donde la música, como una de las tantas manifestaciones del arte, cumple con algunas de sus funciones sociales. Como decía Gilles Deleuze, el arte y la música son la verdadera forma de resistencia. Vamos a resistir con todo el alma, le vamos a poner el alma a esta situación, aprender de lo que está pasando y simplemente a ver la vida con mucha esperanza. Este video lo preparamos con todo el cariño y profesionalismo para ustedes, para llevar un mensaje de esperanza en esta dura situación que estamos viviendo. Gracias por aceptar este regalo. Esta manifestación artística que es la música necesita de la cercanía y del contacto entre unos y otros. Nos deja muy felices y el trabajo de la orquesta magnífico y el trabajo de edición de audio de Antonio fue maravilloso, fue esencial, pero yo creo que hubo una colintura muy bonita y lo que se siente, yo creo que fue el amor que le pusimos a todo el proceso. La reflexión que tuve fue que en una sociedad toda persona con el oficio, la labor que realice es importante para el sostenimiento de la sociedad. Cuando escucho los numerosos testimonios de la gente que ha visto nuestro trabajo, me emociono y esto me confirma que valió la pena hacerlo. Compartimos un gran mensaje de esperanza para todos. Bueno, los saludamos, les mandamos mucha energía, mucha fuerza en esta cuarentena. Nosotros siempre vamos a estar en la Tecnológica de Colombia acompañándolos de corazón y tratando de llevarles los mejores momentos de la música a ustedes, los exploradores, nos despedimos desde acá. ¡Chao! ¡Un abrazo fuerte! ¡Quieren ser en la casita! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Chao! ¡Chao!